No solo hace tres días que he recibido una nota Diciendo que no he perdido con mi situación que está paciente y me agota Que no basta ver mi debo, que ya tu vida en agota Y es verdad que yo te dije mentira Que era mentira por miedo perder ese amor que sosegaba mi vida También es verdad que aniquile tu confianza Pero el amor cuando llega se viste de guerra y defiende su causa Solo hace tres días he recibido una nota Que me rompió el corazón y yo le pido mi vida y me capacita ya es otra ¡Otra! ¡Perozado! ¡Perozado! ¡Perozado, señor! ¡Arriba, Gaby! Y es verdad que yo te dije mentira Que era mentira por miedo perder ese amor que sosegaba mi vida También es verdad que aniquile tu confianza Pero el amor cuando llega se viste de guerra y defiende su causa Que yo llevo tres días muriendo Que me enamoré, me enamoré, me enamoré ¡Que bonito! ¡Que bonito! Si se me ha ido la vida, mi fuerte esperanza Sigo sufriendo por esa mujer Tan solo queda el recuerdo De lo que viene y pudo ser Y ya no será Se ha caído la vida Después de esperanza Sigo sufriendo ¡Por qué! ¡Arriba, Cali! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, Cali! 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 ¿Qué? ¿Qué dice mi gordo? ¿Cómo que no quiere tanto? ¿Cómo que no quiere que? Intento. Oye. ¿Cómo? Mira, mira. ¿Cómo que no quiere tanto? ¿Cómo no? ¿Qué sigue tu parte? ¿Qué sigue? Si ya no me quiere que se vaya, ¿qué? Se diré. ¿Dónde quiere que esté mi hermano Alessandre? Yo siempre voy a cantar con tremendo sentimiento. Siempre lo vamos a cuidar. La gente de Galí. Me estaba esperando y aquí estoy cantando. Gracias a mi hermana Alessandre. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice mi gordo? ¡Trizo! ¿Qué te pasó? ¡Paname arriba y me dice mi goro! ¡Trizo! ¿Qué te pasó? ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Trizo! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Eso! ¡Trizo! 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 ¡Guapa! 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 ¡Abrazo que se vale!